Diferentes prácticas agrícolas requieren diferentes requisitos en cuanto a la longitud y la distribución de la paja picada. Para asegurar una homogeneidad de la longitud de picado de la paja, para diferentes condiciones, es necesario el ajuste continuo de la contracuchilla. Con el control remoto del accionamiento del banco de cuchillas, el operador puede ajustar en tiempo real las cuchillas directamente desde el monitor Green Star con pantalla táctil. En condiciones de bajo rendimiento, la contracuchilla puede extenderse ligeramente sin afectar a la calidad del picado, a la vez que ahorra potencia y combustible. En condiciones de alto rendimiento, la contracuchilla puede ser extendida aún más para mantener la calidad de picado necesaria. Con un control adecuado, los operadores pueden comprobar la calidad de la paja y optimizar al mismo tiempo la velocidad de trabajo de la cosechadora. En una prueba en campo realizada en el norte de Alemania, hemos podido aumentar la velocidad de trabajo de la S780 con el cabezal 735D desde 5 hasta 5,5 km por hora, manteniendo una calidad de picado aceptable. Un aumento del 10%. Durante la campaña de recolección, estos ajustes añaden un ahorro notable de tiempo y de combustible, así como una reducción de los costes operativos. La S700, la cosechadora automatizada. Música Música Gracias por ver el video.